hola y bienvenidos a hablar de señor gope estamos aquí en evolve stage 2 he notado que había un parche y voy a echarle un vistazo y me he encontrado con que han metido a este griffin en plan electro vamos a ver vamos a verlo personalizado inicial partida pero aquí está griffin electro dificultad fácil tormenta láser que supongo que irá todo con electricidad láser una baliza sonora no sé si es píxel no tengo ni idea pero bueno totalmente igual que el griffin normal pero más eléctrico no sé lo que influirá ahora jugaremos con él a ver qué tal también he visto que han metido como me han dicho que en tutoriales a eid y a la curandera pero no lo veo vaya es más he entrado dentro y han añadido como sistema de voces y tampoco lo he encontrado el sistema de voces no sé si me juego este bogeado o no pero no tiene sistema de voces que más han añadido una rama que es aquí hay una rama en el perfil del personaje donde te aparecen pues cada característica de cada uno para que vea las victorias que tiene etcétera 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 60% de victorias de derrotas de baja de baja de fauna el tiempo de juego la han aumentado los niveles de 30 a 50 supuestamente si la gente tiene nivel 30 automáticamente en la siguiente partida lo tiene que empujar a nivel 50 bueno nosotros como no hemos llegado no no sé no no sé cómo va todavía esto que es de fin nivel 14 vale esas son las recompensas que te dan por si vi de nivel a ver si aparece ahí está aparece en nivel 50 con insignia que habrán metido más han hecho un montón de cambios de en el transcurso de daño velocidad las perks y la batalla bueno ya lo iremos probando a ver qué tal vamos a probar ahora al griffin electro y a ver qué tal va y cómo se se desenvuelve vale así que ahora no vamos a ver qué tal vamos a ver el mapa un papá más o menos grandecillo por el bicho vamos a poner aquí una huella bueno el semido de recarga Yo vivo. Muy cerca. Míralo. Campeón. Ahora hay un 100% de poder cerrar al monstruo. Antes podías fallar, pero ya no. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga la tapa. No se puede, no tiene apuntes. Bueno, botón derecho es que arma. No se si... También lo hace. Vamos, médicos, venga. Me levantan. Venga, me levantan. Me levantan. Me levantan. Se ha traído el médico. Vamos aquí. Venga, por favor. ¡Hola! ¡Hola! A ser bot, pues nada. A ser bot, pues hazlo. A ser bot, pues hazlo. Tengo un derecho. Eh... Pues nada. He perdido en esta próxima. Vamos a matar a este tío. A ver si no va un poco. Creo que no. Me lo indica. Me va a meter el indica, pero a veces no. Por aquí he comido algo. Pero creo que ha sido de la forma anterior. Y... Ahora puedo tirar esto. Vale. Muy bien. Muy bastante bien. Eh... Lo que tengo que hacer ahora es mantener la distancia. Sí. Voy a mantener yo la distancia porque le pegue a otro y mientras yo hace el daño constante. Aunque... El 2. No sé por qué coño sirve. No. Por aquí llega la huele. Porque supuestamente debería de reducirle la velocidad. Pero no sé si es cuando está de espalda. Lo visto ahí. Lo hace a la derecha. Vale. No sé. No sé. Tengo que quitar yo de eso el medio. Que él me pegue a mí. Vale, hombre. Quiero que no lo voy a conseguir. Vale. Vale. Me voy a apuntar, porque no me pega más que a mi solo, voy a tirar la piedra, no puedo jodgar, llevo algo, voy a tirar, voy a tirar, no puedo aguantar tanto, coge el agro de otro, tengo que ir hacia arriba, no he perdido el agro, he perdido el agro, bien, bien, vale, he caído sin caer, bueno, ha venido ahí, ha bajado al médico, creo, no me gusta, no me gusta lo que han hecho con este próximo tema, estamos hablando del todo, médico muerto, pero dado un 20 segundos, ha acabado por mí, no sé si el apoyo le está dando cobertura, no sé si ha salido esto haciendo algo, no sé si se va, ahora solo de probar esto, sí, me da tiempo, no me da tiempo, vamos, vamos, y se pone a evolucionar delante de mi cara, vamos, 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 vamos. Tiro hacia la izquierda. Vale. Esto va a estar complicada. Mierda, puto jefa, es que odio la jefa. Te lo he dicho. y con esto hostia 100 aquí está 100 de vida a ver si 100 de vida 2 es muy serio y a mi holi bueno, queda de carne y bolo hola callado vale he comido una de sarvitar nada más que he puesto a cambio el técnico estoy jodido vamos a seguir curando vale fuera armadura no me hagan faltarás vamos mejor venga hasta con otro daño posible nada no tira justo con el otro pármico y a hacer espero que el apoyo me levante para eso está le voy a dar todo lo que pueda van por favor si se juntan conmigo nunca 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 os juntéis con el que está tirado en el suelo nunca porque si no porque si no el monstruo aprovecha y pega a dos se puede golpear a dos personajes a la vez entonces hace el mismo daño vale, me ha subido sigue por aquí no estoy poniendo la zona porque no la veo necesaria pero bueno ahora la pondré una por aquí vale y luego pondré otra arriba y listo me viene de lujo porque ha tirado un parque creo que en la siguiente le vamos a dar el siguiente creo que ya se va a llevar el parque lo supere lo tengo me va a pisar hola bueno mientras que vienen mis compañeros me he quedado de tíos os he hecho relencita os he hecho un buffo por disparo quiero la velocidad si, he hecho un buffo de relencita nada no, o sea, no lo atrapa no sé qué hace 100 de daño y ya está médico muerto perfecto pues con el médico muerto no creo que pueda bien, enterrado vaya no, está bien no, ya están para mí están muy malos me voy a hacerlo ya pues puede ser que no lo hagan no sé qué en 40 40 segundos que no creo oh, se le ha picado sí, sí, sí se le ha picado sí, sí sí, sí 30 segundos la mata bien muerta RAY bueno, pues este tío si no huyera se lo podría cargar porque está porque con el rayo cortante no le deja recuperar la armadura pero bueno de todas formas ya estamos nosotros bajando si el bicho lo está persiguiendo exacto en tal segundo está muerto claro, porque bajo el médico y yo vamos, vamos vamos hola no sé si será buena idea lo de tirarle la cúpula pero bueno también ha bajado el asalto asalto el médico y yo ha revivido Han y se ha muerto en este último rato muy buena pues sí es muy difícil manejar este personaje aunque ponga fácil bueno, es fácil de manejar pero es difícil de hacer daño luego el alpor que tiene tío yo lo dejo pulsado pero a no ser que esté huyendo o sea, por las espaldas no funciona lo rompe siempre ahí está daño ves, daño 2 por cola vamos a ver la estadística obstrucción final daño 2 no sé qué tormenta de láser que obstrucción final es que la dice eso no da nada muestro revelado antes ha revelado algo pero bueno esto es todo bueno, esto es lo que es el nuevo parche lo han puesto un poquito más difícil con el gusto obstrucción final no sé para qué vale macho no sé para qué vale pero bueno nos vemos en la siguiente hasta luego chau